Gracias, presidente. Estimado amigo senador Manuel Cota, quiero decirte que hoy tenemos sentimientos encontrados. Por supuesto, no quisiéramos que te vayas, no queremos que te vayas del Senado de la República. Ha sido un extraordinario senador, un brillante hombre de causas, un hombre que ha entregado su vida al servicio público, pero que lo ha hecho con extraordinarios resultados y que te has ganado el cariño de todas y de todos los senadores de la República y particularmente tu grupo parlamentario, realmente te vamos a extrañar muchísimo. Pero yo estoy segura que en estas causas, que en este perfil de hombre comprometido, trabajador, Nayarit está esperando a alguien como tú. Sé que vas a emprender un camino, pero como hombre de trabajo, de resultados, de éxito, estoy segura que vas a tener gran éxito en lo que hoy emprendes. Cuentas con nuestro cariño, con nuestro apoyo, con nuestro reconocimiento y estamos seguras y seguros que no vendrás de regreso al Senado de la República. Enhorabuena. Éxito, querido Manuel. Gracias, senadora Hilda Flores.